Una Argentina que tiene dentro de sus capacidades crear empleo, crear industria y a veces tiene que ver justamente con políticas públicas, políticas públicas de articulación que en esta etapa a partir del año 2003 ha sido muy exitoso el modelo, un modelo que articula entre la nación, la provincia y los municipios y a partir de eso poder hacer un reemplazo muy importante de lo que era la década del 90 cuando nos decían y nos hacían creer que el mercado resolvió absolutamente todo y los que desarrollan políticas públicas y fundamentalmente de desarrollo de la industria es necesario el Estado, el Estado para articular, el Estado para direccionar, el Estado para administrar, el Estado en esta etapa nueva, cuando a veces vamos con el gobernador y inauguramos alguna nueva industria financiando, porque hoy el financiamiento de casi todos los emprendimientos son a través del Banco Nación y Banco Provincia, esperamos que la banca pública se vaya sumando a poco y son debates y deudas que tenemos seguramente, es una etapa que se viene para la próxima década seguramente el tema de la distribución de la riqueza, una distribución que supo ser en la década, después del 40, 45, 55, una redistribución entre los trabajadores y la producción y nosotros en una ciudad que se desarrolla aspiramos muy firmemente a apoyar la producción, nosotros definimos esto en una ciudad netamente industrial y desde nuestra gestión hacemos todo lo posible para que la industria crezca, porque si creemos en la redistribución, creemos en la riqueza, entonces necesitamos empresas que generen riqueza como para poder generar la distribución. ¿Cómo se planificaron estas jornadas? Se viene planificando hace un tiempo la idea de tener una definición, una capacitación para todas las áreas de producción de los municipios y le pedí especialmente a Jorge Ferrarés, un amigo, un intendente de Avellaneda, que me acompañe en esta jornada y juntos pensamos, consideramos los dos que un buen distrito era Avellaneda y consideramos los dos que tenía que ser en la UTN y acá estamos hoy en esta apertura, creo que nos llena de orgullo con gente de toda la provincia, pero fundamentalmente con una idea clara que es capacitar a las áreas de producción de cada uno de los municipios, porque consideramos que es el momento de la producción, es el momento de la industrialización de la provincia de Buenos Aires, es una definición que me pidió el gobernador y que la tiene muy precisa y acá estamos replicándola. Esto tiene que ver con una iniciativa del Ministerio de la Producción, con su ministro Martín Ferré y por supuesto el acompañamiento del intendente de Avellaneda, Jorge Ferrarési, que nos involucra en una iniciativa y también en un objetivo que es muy fuerte como el de lograr sostener y fortalecer toda acción pública de fortalecimiento de la industria en la provincia de Buenos Aires, así que bueno, es una gran satisfacción poder participar de este evento. Nosotros tenemos alguna particularidad al respecto que tiene que ver con que en otras épocas o en gobiernos anteriores locales no hubo un apoyo, un fortalecimiento de actividades empresariales, particularmente industriales, y que llevaron a que San Vicente se haya mantenido un poco aletargado y no haya logrado el crecimiento y el desarrollo acorde a la región. En este corto periodo de tiempo de dos años, menos de dos años y medio, al frente del municipio, lo que estamos dándole con un apoyo muy fuerte de la provincia de Buenos Aires es un impulso para que aquellos empresarios locales que pretendan desarrollarse en este sector puedan hacerlo y también convocar a todas las industrias de la región o de afuera que quieran iniciar algún rubro nuevo, alguna actividad nueva, o necesiten espacios que no tienen a veces en el gran conurbano, puedan tenerlo en San Vicente porque estamos acompañando muy fuertemente de todas estas iniciativas. Avellaneda Informa, Subsecretaría de Prensa y Ceremonial, Municipalidad de Avellaneda. Música 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 Música